Ya, cuando me le falla, que te va a reír. El más fuerte de España. Debe que le doy, dale, debe que le doy, dale. Dale, rapa, rapa. Que es lo que es mejor. Todo bien. Que es lo que, que es lo que es, miente de la luz. Oriete, fuiste, oriete, ya, dime a ver. Dame la luz, Perón, con lugar, sigue. Debe que le doy. Dale. Dice ahí, dice ahí, dice ahí. Dime, María, te fuiste, te fuiste a mí. Ya lo cantó. Deje de que le doy, dale. 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 El más fuerte de España. Yo soy el más fuerte de España. Prende. Deje de que le doy, dale. 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 Aquí mismo en trabajo, pero feo. Deje de que le doy, dale. Deje de que le doy, dale. Deje de que le doy, dale. Que lo que, que lo que mi hermano. ¡Vamos! Dejé de caledor. Dejé de caledor, dale. Dejé lo que, dejé lo que es mi gente. Donde sube yo me cuente. Ando, kiki y ponki, el pasado de lo que era, lo que yo quiera yo sé que tú eres yo que así que más de la tanga para en mi coro no te quiero porque tú eres Defense cale tú. Dejé de calador Slade Dejé de calador Slade Dejé de calador Slá Deja de caledor Hay problemas Para más Dime a ver Dice ahí, dice ahí A ustedes como un tabaco yo lo prendí y lo pateo Tengo la morena en la cintura fácilmente que te la baseo Tu chorita futra conmigo por los heavy que me le meneo Cuando tú me ves se te mete un paniqueo Lo rapeando te parece el gallo claudio Mi flow micheliné es tuyo de la era de los dinosaurios Mis barrios me respetan porque soy extraordinario Buscándome lo mío, eso sí lo hago a diario Puesto pa' lo mío porque soy un visionario